Buenos días chicos, hoy os tengo una sorpresa, una sorpresa Madame Gassel, que bien, yo quiero saber cual es la sorpresa, si, yo también quiero saberla, y yo, cual es la sorpresa Madame Gassel, cual es la sorpresa, si, cual es, bueno chicos, pues vamos a hacer una pelicula, que os parece, os apetece grabar una pelicula niños, si Madame Gassel, que bien, vamos a hacer una pelicula, que divertido, si, que divertido, a mi también me apetece mucho hacer una pelicula, seguro que es muy divertido, si, a mi también me apetece un montón, Madame Gassel, seguro que nos lo pasamos genial, todos haciendo una pelicula, va a ser genial, pues vamos a hacer una pelicula, de una mujer que está embarazada, que os parece la idea niños, ala, pues es muy buena idea Madame Gassel, seguro que va a ser muy divertido hacerlo, eso espero chicos, ahora voy a repartir los papeles, a ver, Peppa Pig, tu vas a ser la protagonista, la mujer que va a estar embarazada, te gusta la idea Peppa, si, me gusta mucho, que guay, voy a ser la protagonista de la pelicula, que bien, me alegro que te guste Peppa, bueno Susi, tu vas a ser la doctora, que va a atender el embarazo de Peppa, y tu Emily, vas a ser la encargada, del sonido de la pelicula, os gustan vuestros papeles niñas? si, genial, si, a mi también me gusta mucho, va a ser muy divertido, me alegro que os guste niñas, y tu Danny Dog, vas a ser el marido de Peppa, y tu Rebeca, vas a ser la encargada de grabar toda la pelicula, ala, que bien, yo también voy a ser el protagonista, y yo voy a grabarlo todo, que bien, bueno niños, pues me alegro que os guste, y tu George, vas a ser el bebe, ala, que bien el bebe, eso si puedo hacerlo, muy bien niños, pues ahora, nos vamos todos a casa, a estudiarnos nuestros papeles, que por la tarde, ya tenemos que empezar a grabar la pelicula, así que ahora, todos a casa a estudiar, y a prepararse bien los papeles, nos vemos por la tarde, hola chicos, ya habéis vuelto del cole, si, acabamos de llegar, y que tal, pues vamos a hacer una peli, si, vamos a hacer una peli en el cole, que bien niños, si mamá Pig, y yo voy a ser la protagonista, si, y yo voy a ser el niño, yo voy a hacer de una mujer, que está embarazada, y yo voy a ir al hospital, si, y después yo soy el niño, hola chicos, pero que cosas más divertidas hacéis en el cole, no, si mamá Pig, bueno, me voy a estudiar mi papel, que si no, después no me da tiempo, vale Peppa, vale George, enseguida voy yo también a estudiar, yo me voy ya Peppa, bueno mamá Pig, yo también me voy a estudiar mi papel, que como soy la protagonista, tengo que sabérmelo muy bien, está bien Peppa, pues estudia mucho, si mamá Pig, ya voy a prepararme mi papel, que estás haciendo Peppa, ya te sabes tu papel, si, lo estoy repasando ahora un poco, pues ya nos tenemos que ir Peppa, que ya es hora, y seguro que Madame Gassel nos está esperando para grabar, ay si George, tienes razón, ahora mismo me preparo, y ya nos vamos para la casa de Madame Gassel, genial, ay ya estoy lista George, nos vamos entonces a grabar a casa de Madame Gassel, si Peppa, venga, date prisa, que seguro que ya están todos allí, hola chicos, hola Madame Gassel, hola Madame Gassel, ya han llegado los demás, si, ya se están cambiando y preparándolo todo, uy, vale, pues entonces, yo también me voy a cambiar, si Peppa, te hemos traído una barriga de mentira para que te la pongas y parezca que estás embarazada, ala, que chulo, pues me voy a cambiar entonces, vale Peppa, date prisa, bueno George, y tú como no sales hasta más tarde en la película, si quieres puedes ir al jardín a jugar un rato con la pelota, ay genial Madame Gassel, pues entonces, yo me voy al jardín a jugar un rato, vale George, ya estoy lista Madame Gassel, mira que guapa, uy si, la verdad es que estás muy guapa con esa barriga Peppa, entonces, ya vamos a empezar a grabar, claro, hay que ir a buscar a Danny Dogg y ya puedes empezar a grabar la película, ala, que bien, pues entonces, voy a buscar a Danny Dogg y ya empezáis, vale Peppa, tú vete preparando, vale Madame Gassel, voy a buscar a Danny Dogg, Peppa, ya estoy aquí Peppa, empezamos a grabar entonces, claro Danny Dogg, vamos a nuestros puestos que empezamos ya, niños, todos en sus puestos y silencio que empezamos ya, en 3, 2, 1 y acción, hola Karen, ya estás preparada para ir al hospital a hacer la revisión del bebé, claro cariño, ya estoy lista, genial, pues entonces voy a buscar al coche que nos vamos ya para el hospital, ay si, si, espera que ya me levanto, ya estoy lista cariño, ya podemos marcharnos al hospital a la revisión del bebé, genial, pues vamos entonces Karen, si vamos Roberto, bueno, ya nos vamos para el hospital, estás lista cariño, si, si, nos podemos ir ya, genial, vamos al hospital, hola Karen, Roberto, hola doctora, hola doctora, supongo que venís a la revisión del bebé, bueno, si, si, a eso venimos, muy bien Karen, entonces vamos a pasar a la consulta para echarle un vistacito, y tú Roberto, esperas aquí hasta que te venga a avisar, ay, vale, vale doctora, no se preocupe que yo espero aquí, está bien Karen, acompáñame por aquí, a ver, a ver, vamos a echarle un vistacito a esa barriga Karen, a ver, vamos a poner esto para ver al bebé en el monitor, vale doctora, a ver así, a ver, vamos a mirar que ha salido en el monitor, uy Karen, pues parece que el bebé ya se quiere salir, si, 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 ya está todo listo para que salga Karen, vas a tener a tu bebé, ay, ya voy a tener a mi bebé ahora, si Karen, ya quiere salir, está todo preparado, así que nos vamos a otra sala para que tengas el bebé, eh, hola Roberto, hola doctora, que sucede, pues parece que Karen ya va a tener el bebé, le hemos llevado a otra sala para que tenga el bebé, y en un ratito ya te venimos a avisar para que los vayas a ver, ay, vale, vale, muchas gracias doctora, pero están bien, si, si, Roberto, no te preocupes, están muy bien, después te vengo a avisar, vale, gracias doctora, bueno Karen, que tal te encuentras, muy bien doctora, pero donde está mi bebé, ahora mismo te lo traigo, Pepa, le hemos estado haciendo unas pruebas y está muy bien, ay, que bien, que está bien el bebé, si, voy a buscártelo Karen, ay, gracias, aquí tienes a tu bebé, Karen, te lo dejo aquí para que lo puedas ver, ay, vale, muchas gracias doctora, de nada Karen, yo ahora voy a buscar a Roberto para avisarle de que ya puede subir a veros, hola doctora, hola Roberto, te he venido a buscar porque ya puedes subir a la habitación a ver a Karen y al bebé, hola, que bien, pues si, si, voy enseguida, bueno, aquí os dejo, ahí tienes a Karen y al bebé, Roberto, vale, muchas gracias doctora, yo me voy, vale, que tal te encuentras Karen, ay, pues me encuentro muy bien Roberto, y el niño, que tal se encuentra, pues está muy bien también, entonces ya nos podremos ir a casa, si, si, supongo que en un ratito vendrá la doctora y ya nos dará permiso para irnos a casa, genial Karen, entonces, si, hola chicos, hola doctora, vengo a avisaros de que todas las pruebas han salido bien, así que cuando queráis, ya os podréis ir a casa con vuestro bebé, ay, vale, gracias, si, muchas gracias doctora, de nada chicos, yo me voy ya, que tengáis un buen día, y corten, ha salido estupendo chicos, esta película ha quedado fenomenal, ya os podéis ir a casa, y mañana la vemos en el cole, ya veréis que bien ha quedado, ay, me lo he pasado genial, y yo, yo también me lo he pasado muy bien grabando la película, sí, ha sido muy divertido, yo me he reído mucho, y yo, bueno Peppa, creo que con tanta película se nos ha hecho de noche, y tenemos que volver a casa, tienes razón George, sí chicos, yo ya también tengo que irme para casa, genial, pues entonces, ya nos vamos todos juntos, claro, venga, vamos para casa chicos, ¡Ey, esperadme! Y ahora, Madame Gassel pregunta, ¿quién hacía el papel de la doctora de Karen? ¿Era Susi, era Emily o era Candy Cat? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios. Buenos días Peppa, es hora de levantarse, venga arriba, ay, ya voy mamá Pig, pero la verdad es que no me encuentro muy bien, pero ¿qué te sucede Peppa? ¿Por qué no te encuentras bien? Ay, es que me he levantado y me duelen mucho los pies mamá Pig, bueno Peppa, pues levántate, y le echamos un vistacito, que a lo mejor tienes algo en los pies, ay, vale, sí mamá Pig, pues venga, yo te voy a preparar el desayuno, y tú levántate rápido Peppa, date prisa. Ay, pues entonces voy a bajar a desayunar, y que mamá Pig me mire los pies, porque la verdad es que me duelen un montón, desde que me he despertado esta mañana, a ver si mamá Pig me dice algo. Ay, que bien se está aquí sentadito, así ya no me duelen tanto los pies. Bueno Peppa, ya te encuentras mejor, ¿te duelen menos los pies? No, la verdad es que no mamá Pig, pero cuando estoy sentada, pues ya no me duelen tanto. Bueno Peppa, pues entonces a ver, voy a mirarte los pies, a ver si yo te veo algo. Vale mamá Pig, pues míramelos, porque es que me duelen mucho, a ver, a ver. Uy Peppa, pero si tienes los pies asquerosos. Uy, sí, sí, vamos a tener que ir al podólogo, pero ¿qué tengo mamá Pig? Pues no sé Peppa, pero la verdad es que los tienes muy mal. Ya, ¿te has puesto las chanclas ayer en la piscina, Peppa? No mamá Pig, es que se me han olvidado y tenía muchas ganas de ir a la piscina. Claro Peppa, por eso se te han puesto los pies así, porque se te han olvidado las chanclas. Vamos a tener que ir al podólogo para que te mire los pies. Porque mira Peppa, los tienes fatal. Jo, mamá Pig, ¿y eso me va a doler? ¿El podólogo me va a hacer daño? Claro que no Peppa, solo te va a curar los pies para que ya no te duelan. Vale mamá Pig, pues entonces vamos. Yo voy a buscar el coche, Peppa, y tú termina de vestirte que nos vamos enseguida. Vale mamá Pig. Ay, pues entonces voy a tener que ir al podólogo a ver si me cura los pies. Me voy que ya me está esperando mamá Pig en el coche. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Buenos días, es que queríamos ver al podólogo, que a mi hija Peppa le duelen mucho los pies. Ay sí, me duele mucho, mucho. Muy bien, pues esperen ahí un momentito, que voy a avisar a la podóloga y enseguida voy a atenderles. Esperen aquí un momentito, por favor. Bueno, a ver si viene rápido la podóloga y te mira los pies, Peppa. Sí, a ver si me los cura y después ya no me duelen tanto. Claro Peppa, seguro que ya te los cura y después ya te encuentras mucho mejor. Esperemos que sí mamá Pig, porque me duelen mucho. Hola, buenos días, yo soy la podóloga y tú debes de ser Peppa. Sí, yo soy Peppa. ¿Y entonces te duelen los pies? Sí, la verdad es que me duelen mucho los pies. Muy bien Peppa, pues no te preocupes, que ahora vamos a pasar a mirarlos. Y a ver qué tienes ahí. Vale, doctora. Pues venga Peppa, acompáñame por aquí, que vamos a ir a la salita para verte los pies. Vamos por aquí, Peppa. Vale, doctora, ya voy. Muy bien Peppa, pues ahora pórtate bien y haz todo lo que te diga la doctora. Claro mamá Pig, me voy a portar bien. Muy bien Peppa, antes de mirarte los pies te vas a subir ahí para saber cuánto mides. Ahí vale, vale, ya me subo. A ver, a ver qué me subo. He crecido, doctora, ¿cuánto mido? Uy, sí Peppa, la verdad es que ya estás muy alta. Ya mides 1,20. Pues entonces sí que he crecido desde la última vez que he ido al médico. Muy bien Peppa, ahora la camilla. Y entonces, ¿te duelen mucho los pies, Peppa? Sí, me duelen mucho. ¿Y desde cuándo? Pues desde que me he levantado esta mañana. Pues a ver, vamos a echarle un vistacito, Peppa. A ver, a ver, uy sí. La verdad es que los tienes muy mal, Peppa. Tienes un montón de hongos. ¿Y qué son los hongos, doctora? Pues los hongos son unos bichitos que tienes ahí en los pies, Peppa. ¿Has estado descalza en algún sitio? Pues la verdad es que sí. Ayer fui a la piscina y se me han olvidado poner las chanclas. Claro, Peppa, por eso has cogido tantos hongos. No puedes ir a la piscina sin ponerte las chanclas. Ay, vale, ya. Ya no voy a volver más sin ponerme las chanclas. Muy bien, Peppa. Pues ahora vamos a ponerte una cremita para que se te pasen. Y después te la tienes que poner tú también en casa todos los días. Vale, yo me la pongo. Pues espera aquí, Peppa, que yo voy a buscar la pomada y enseguida vuelvo. Pues ya tengo aquí la pomada. Peppa, ahora vamos a poner una poquita y después te la llevas a casa tú para ponértela todos los días. Ahí va, estupendo. A ver, una poquita por aquí y otra poquita por aquí. Muy bien, Peppa. Ya te puedes bajar de la camilla. Ya está, Peppa. Ya te puedes ir a casa. Y ahora te llevas la crema y te la pones todos los días. Y acuérdate de ponerte siempre las chanclas. Claro, no me voy a olvidar. ¿Ya estás lista, Peppa? ¿Ya nos podemos ir a casa? Sí, mamá Pig. La podóloga me ha dado esta crema para que me la ponga todos los días. Pues te tienes que acordar, Peppa. Claro, mamá Pig. Y también de ponerme las chanclas. Ya te lo dije, Peppa. Entonces, ¿nos podemos ir a casa? Claro, venga, volvamos a casa, Peppa. ¿Por qué Peppa se ha puesto malita de los pies, chicos? ¿Porque le han olvidado las chanclas en la piscina? ¿Porque ha estado descalza por el parque? ¿O porque se ha comprado unos zapatos nuevos? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios, que los leemos todos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!